¡Largaron la tercera carrera! Trata de hacer la delantera el 3, el belicoso H, a estirar cuerpo y medio de ventaja, le sigue por fuera el número 5, tan querida, medio cuerpo corre por dentro, el competidor número 4, Grand Black, a la cabeza dentro, el número 1, soñezca al pescueso por fuera, Bombita, medio cuerpo abierto, viene corriendo el número 8, Gran Soñador, cuerpo y cuarto por fuera, el 9, Pandillero, los últimos 700 metros, del primero al último, hay tres cuerpos y medio adelante, corre, Bombita, bola, cabeza de ventaja, lo sigue por fuera, Gran Soñador, medio cuerpo dentro, belicoso H, a la cabeza, viene corriendo por fuera, el competidor Pandillero, medio cuerpo dentro, corre, Gran Black, a la cabeza, lo hace el 5, tan querida, los últimos 420 vienen peleando, por dentro, corre, belicoso H, por fuera, se suma a la lucha, el 8, Gran Soñador en el medio, Bombita, bolos de la tercera, ya están en la recta final, 270 para el disco, por fuera corre, Gran Soñador, medio cuerpo de ventaja, lo sigue belicoso H, abierto, viene corriendo, Pandillero, los últimos 120 metros, adelante, Gran Soñador, estiró dos cuerpos de ventaja, lo sigue, Pandillero, los últimos 40 metros, el 8, Gran Soñador, gana la tercera, y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la tercera carrera sea declarado oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!